¿Tienen que rendir algo? Álgebra. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profesor. Listo, listo, está bien. Bueno, continuamos. Vamos con el ejercicio 4. Fíjense que habla de una rueda. Estamos en la guía 9 de rotaciones. Vamos con el ejercicio 4, que nos habla de una rueda de 5 kilos de masa. Voy anotando los datos. Un radio de 60 centímetros. A 100 RPM. Recordemos que esto era velocidad angular. ¿Sí? Multiplicando por 2 pi. Dividiendo en 60. Pasamos de este valor a radianes por segundos. Bien, dice, encontrar su momento de inercia y su energía cinética rotacional. Bien. Entonces, son 100 por 2 por pi. dividido en 60, 10,47 radianes por segundo. Bueno, acá nos piden, nos hablan de una rueda, ¿no? Entonces, para poder calcular el momento de inercia. ¿Se acuerdan cuando las masas estaban así conectadas, como en el caso del ejercicio 3? Aplicábamos la definición del momento de inercia. Pero ya cuando se trata de un sólido, que puede ser una esfera, un cilindro, una planchuela, un anillo, ¿sí? Ya usamos esta tabla que tienen ustedes ahí en el práctico, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, me hablan de una rueda, ¿sí? Vamos a ir. Digamos que sería esto. Lo que está girando. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros, si nos están pidiendo el momento de inercia, buscamos en la tabla de momentos de inercia, en el caso del cilindro. Fíjense que hay dos tipos de cilindro. Uno que es hueco, ¿sí? Y el otro que es macizo. El hueco sería como una latita de tomate. Cuando me sacamos las tapitas, queda la lata. Y en cambio, el macizo sería todo, todo lleno, relleno. Entonces, la rueda sería un cilindro macizo. ¿Sí? Entonces, en la tabla del momento de inercias, sacamos que esta rueda sería un cilindro macizo, cuyo momento de inercia respecto del eje, fíjense, ahí, para poder leer bien esto, un medio respecto del eje Y. Sería un medio de la masa por el radio al cuadrado. Yo lo voy a poner así con mi núcleo, ¿no? Tengo así mis datos. Si fuera respecto del eje X, como están ahí en la tabla, tienen otra forma de calcular el momento de inercia. Entonces, lo primero que nos preguntan en el ejercicio 4 es que tenemos que encontrar su momento de inercia, ¿no? Entonces, reemplazando, sería un medio por 5 kilos y por el radio que tiene que estar en metros, y por el radio que tiene que estar en metros, 0,60 o 60 por 10 a la menos 2 elevados elevado al cuadrado. ¿Sí? Hacemos la cuenta. 0,6 cuadrado 0,9 me da. Bueno, en la unidad sería kilogramos por metros cuadrados. Ahí estaría entonces el cálculo del momento inercia para la suena. Ahora nos dice también que calculemos la energía cinética rotacional. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo calculamos la energía cinética? Un medio por el polinesia por W al cuadrado. Esa. Entonces, la energía cinética, como dijo Celso, ¿eh? Un medio en vez de masa, ahora tenemos un momento inercia y en lugar de velocidad al cuadrado sería velocidad angular cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, si reemplazamos sería un medio por 0,9 kilos por metros cuadrados por los cien RPM que serían 10,47 radianes, que acuérdense que el radianes segundos sobre segundos elevado al cuadrado. Parianes por segundo es lo mismo que poner 1 sobre segundo. ¿Qué unidad nos da? ¿Joules? ¿Joules? ¿Cómo obtenemos el Joules? ¿Joules? A ver, acá el número sería 0,5 por un medio por 0,9 y por 10,47 al cuadrado. Esto me da 49,33. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo kilogramo por metros al cuadrado y acá me quedaría 1 sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Este kilogramo lo puedo al metro desgrosar, digamos así, metro por metro dividido segundo al cuadrado. ¿Esta qué unidad sería? ¿Joules? ¿Joules? ¿Están kilómetros al segundo al cuadrado? A ver, esta es la unidad de masa y esta es la unidad de metros al segundo al cuadrado ¿Qué es? En el chat le pusieron que Newton. Ah, perdón. Gracias por avisar. Bueno, yo les preguntaba esto, metro al segundo cuadrado es aceleración. ¿Sí? Entonces masa por aceleración es unidad de fuerza que sería Newton como dice el chat. Newton multiplicado por metro ¿Sí? Ahí recién se obtiene el Joule. Entonces esto sería 49,33 Joule. ¿Sí? Preguntas chicos ¿Qué es? José ¿Sí? En la tablita por ejemplo acá en el cilindro macizo salen dos reglitas de de la inercia ¿Por qué usamos la primera? ¿La segunda que hace referencia? Fíjese que el momento de inercia Renzo se da respecto de un eje de rotación ¿Sí? O sea cómo se distribuye la masa respecto del eje de rotación En la primera si bien no se ve bien hay pero hay como subíndice ¿Sí? Entonces ahí le dice respecto del eje I o sea el eje que pasa por el centro por el eje del cilindro ¿Verdad? ¿Vamos? A ver si Supongamos que este fuera el cilindro el eje pasaría por acá Esa es la primera fórmula y la otra fórmula es respecto del otro eje que está así que dice X ¿Lo ven? Sí Entonces eso sería el momento de inercia si esto girara así En cambio en la otra la primera fórmula es cuando gira así ¿Sí? ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Y porque estamos hablando de una rueda que gira ¿Verdad? La rueda si estamos analizando la rueda gira respecto de un eje que pasa por el centro digamos del cilindro ¿Estamos? Se trata del movimiento de una rueda ¿No? Una rueda por ejemplo la rueda de bicicleta la rueda de un auto la rueda de un carro siempre el eje está por el centro ¿Sí? Entonces no estamos hablando de supongamos esto que se abre la rueda ¿Verdad? Así se gira así entonces el eje pasa por el centro ¿Sí? No estamos hablando de que gira así la rueda Entonces por eso es que si ustedes observan la tabla muy buena pregunta ahí del compañero tienen que fijarse bien cuál fórmula usar porque depende del eje el eje de rotación Igual en la tablita no se diferencia bien cuál es X y cuál es Y sí sí para que salven eso tendrían que irse a la bibliografía al libro al Sir Semansky están usando ustedes o el Reznik el Semansky bueno ahí en el Semansky si lo tienen ahí lo ven ahí salen las tablas digamos los momentos de inercia bien clarito un poco mejor que en esta que es una fotocopia ¿Sí? Obsérvenlo si no lo encuentran me dicen generalmente trabajamos con ruedas por ahí con una puerta una planchuela una varilla ¿Sí? Esos son por ahí más cuerpos que tomamos en rotación igualmente para cualquiera que sea tenemos la tabla ahí de los momentos de inercia y tener en cuenta el eje de rotación muy buena la pregunta bien vamos a hacer ahora el seis ¿Qué nos plantea el ejercicio 6? Dice, como se muestra la figura tenemos una fuerza constante aplicada tangencialmente a una rueda de 20 centímetros de llave ahí tenemos la rueda acá estaría el eje, digamos y acá estaría aplicada la fuerza tangencialmente de cual estaría el radio ¿Sí? Serían 20 centímetros Ay, perdón, 50 Acá nos dan de datos miren, la rueda tiene un momento de inercia de 30 y 30 kilogramos por metros elevados al cuadrado Si la rueda es parte del reposo ¿Sí? ¿Qué sería eso? ¿Qué es lo que es cero? La velocidad angular Es, velocidad angular Inicial C Reposo Encontrar la aceleración angular Entonces, encontrar ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué letra? Aceleración angular ¿Cómo la habíamos llamado? Alfa Ah, muy bien La rapidez angular Y el número de revoluciones realizadas en 4 segundos Entonces, me piden Alfa ¿Qué más? Rapidez angular y el número de revoluciones en 4 segundos Rapidez angular ¿Qué sería? O media O media también ¿Sí? Pero para un tiempo de 4 segundos Partiendo del reposo en 4 segundos ¿Cuánto es la rapidez angular? La velocidad sería marcando el vector en el eje de rotación Acá nos piden la rapidez el módulo de la velocidad ¿No? Y después nos dice el número de revoluciones ¿Qué me están pidiendo ahí? Interpretemos, chicos ¿Sería tita para 2 segundos? Sí, está muy bien para 4 segundos ¿Sí? Porque me dice Rapidez angular número de revoluciones en 4 segundos Y también la energía cinética adquirida en el tiempo Energía cinética también Todo eso nos está adquiriendo Bien Bueno, entonces acá aplicar esta fuerza ¿Sí? A una distancia del eje que sería el radio En definitiva ¿Qué estoy aplicando? Yo acá cuando tengo las dos cosas Para producir rotación ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Chicos Para producir una frutación ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Velocidad? Esto supongamos Yo lo quiero hacer rotar ¿Qué tengo que aplicar? Está quietito ahí ¿Cómo lo pongo en rotación? Una fuerza Una fuerza Una fuerza Una aceleración Una fuerza que le voy a dar con mi mano Así En este caso acá tiene un hilito Una cuerda ¿Sí? Una fuerza tangente Sí Y en definitiva ¿Qué estoy aplicando? ¿Sólo una fuerza? Porque yo puedo aplicar esa fuerza ahí así y lo hago yo a tal ¿Pero si la aplico acá? ¿La hago yo a tal? No ¿Acá? Ahí sí Acá sí y acá ¿Y por qué no? Porque pasa justo por el centro Entonces ¿Qué es lo que estoy No genera trabajo? En definitiva ¿Qué estoy aplicando yo? Una aceleración angular Esa es la que va No Cuando rote Iba a tener una aceleración angular Dije Sí Un momento Pero para ponerlo en rotación digo yo ¿Qué necesito? Él le dijo por el chat torque Ah bien Una fuerza Un momento torsor un torque ¿Qué? Bueno La fuerza está ¿Sí? Pero fíjense Esa fuerza misma que yo aplico acá Si yo la aplico acá no produzco rotación ¿Por qué? Porque yo necesito un momento de torsión para poner en rotación Es decir que tienen que estar presentes dos cosas ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Qué involucra un momento de torsión? ¿Qué involucra un momento de torsión? Muy bien Bueno me voy a guiar con el chat porque necesito fuerza y necesito un brazo de palanca chicos Si no tengo las dos cosas no voy a tener un momento de torsión y si no tengo un momento de torsión no voy a poder producir la rotación ¿Se entiende? Yo para poder trasladar así necesito una fuerza como vimos con Newton ¿Se acuerdan? Fuerza meta igual a masa por aceleración Entonces veíamos cómo cambiaba la velocidad por ejemplo de esto que se está trasladando Pero ahora para que se produzca la rotación yo necesito una fuerza y un brazo es decir un momento de torsión un torque ¿Si? Y ahora ese torque o ese ese momento neto o suma de momentos ¿Si? A ver use la letra esta En realidad nosotros usamos la M momento suma de momentos así como antes yo tenía suma de fuerza igual a masa por aceleración ¿Si? Acá voy a tener suma de momentos igual a en lugar de masa momento inercia por alfa por a exactamente entonces supongamos que acá estén aplicadas fuerzas una para acá otra de acá otra así otra así no sé la suma de todos los momentos es la que me va a dar la rotación final digamos o la la que me va a hacer adquirir la aceleración angular dependiendo del momento de inercia que esto tenga porque recuerden que el momento de inercia era una medida de la oposición que presenta este cuerpo para rotar ¿Si? Entonces en este caso si yo tengo esta fuerza ¿Cuál sería el brazo de palanca? ¿El radio? Exacto porque acá está el eje acá está el eje entonces este es el brazo de palanca entonces entre esto y esto yo tengo el momento de torsión este ¿Si? Que en este caso como hay una sola fuerza el momento será ese nada más es decir R multiplicado por F y fíjense como el ángulo está a 90 grados acuérdense que el momento es un producto vectorial entre el radio entre la distancia del brazo y la fuerza que si nosotros calculamos el módulo sería módulo del primero módulo del segundo por el seno del 90 perdón del ángulo que hay entre los dos ¿Si? Módulo módulo seno del ángulo en este caso entre el brazo de palanca y la fuerza hay 90 grados entonces el seno del 90 me va a quedar 1 por lo tanto el momento de rotación en torsión sería R por F nada más ¿Si? Pero si la fuerza hubiera estado así o en otra inclinación tendría que haber multiplicado por el seno del ángulo bueno y eso sería igual al momento de inercia por la aceleración angular según la segunda ley de Newton para la rotación ¿Si? Entonces a mí me están pidiendo ahí que calcule la aceleración angular fíjense que datos tengo tengo el valor de la fuerza tengo el valor del brazo del palanca o el radio tengo el valor del momento de inercia ¿Si? Entonces podría despejar la aceleración angular lo voy a pasar para esperar digamos como R por F dividido en momentos de inercia ¿Estamos? bueno a ver hagamos las puertas profe al radio lo usamos siempre el metro si todo el sistema internacional por eso sería importante y le insistimos en las unidades chicos no pueden poner cualquier unidad bueno acá sería entonces alto 020 o 20 por 10 a la menos 2 por la fuerza que es 50 J dividido en el momento inercia que es 30 kilogramos metro cuadrado bueno el número es fácil ahora ¿qué unidad me da esto? 0,3 ¿puedes ser? 0,3 periódico bueno a ver ¿y qué unidad es? radiales sobre segundo radiales sobre segundo cuadrado bueno ¿y cómo sale esa unidad a la presión? deshablando newton a ver vamos a escribirlo acá yo tengo metro multiplicado por newton que era kilo sobre segundo el newton aquí igual el kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es dividido en un momento final veamos ¿qué se simplifica? fíjense ¿se ve que se simplifica o no se ve? kilogramos ambos metros metro por metro sería metro cuadrado y queda uno sobre segundo cuadrado si hacemos extremos por medio uno sobre segundo cuadrado que es lo mismo que decir radiales por segundo cuadrado ¿sí? ¿estamos? bien ya tenemos la aceleración angular ahora tenemos que calcular cuánto es la velocidad angular para cuatro segundos ¿sí? esto se pone en marcha arrancamos el reposo y empieza a dar vueltitas y yo digo bueno paro el reloj en cuatro segundos ¿cuánto es la velocidad angular? ¿cómo lo calculamos? ¿ustedes tienen el machete que les di? el resumen velocidad angular por cuatro segundos ¿está por calcular, profe? sí podría ser igual a la velocidad angular inicial más alfa por el tiempo muy bien se pasamos así de mal sí omega igual velocidad angular igual a velocidad angular inicial más alfa por t así ¿sí? bien entonces como partimos del reposo esta se va y me quedaría alfa por t o sea 0,3 periódico adriano por segundo cuadrado por el tiempo que son cuatro segundos ¿sí? entonces esto nos va a quedar por cuatro 1,2 1,3 periódico ¿puedes ver? sí ¿y en qué vida? radiales sobre segundo radiales sobre segundo o uno sobre segundo muy bien ahí estamos alfa rectangular ahora vamos con t t t profe en este caso ¿tenemos tita inicial? no vamos a suponer que es cero ¿sí? entonces tita sería igual a un medio de alfa por tiempo al cuadrado exacto muy bien un medio de alfa por tiempo al cuadrado muy bien esta es la fórmula de cinemática ¿sí? haciendo las cuentas un medio por cero tres periódico radiales sobre segundo cuadrado por cuatro cuadrados segundo cuadrado 2,4 por dieciséis ¿no? 2,4 2,6 yo no lo puse periódico debe ser por eso a mí me salió periódico no sé bueno dependiendo de eso el 2,6 le voy a poner Virginia ¿qué sería esto? unidad radiales muy bien radiales la ley me pide ¿cuántas revoluciones? ¿cómo es la relación? ¿qué sería una revolución chicos? una vuelta 2 pi claro 2 pi radiales ¿sí? entonces si yo quiero pasar a revolución tendría que hago una regla tres simple y digo 2 pi es una vuelta o una revolución 2,6 radiales x o si no digo bueno esto multiplicado por ¿cómo sería la equivalencia? 2 pi bueno una vuelta o una revolución 2 pi radiales ¿sí? es decir que divido en 2 pi ¿sí? 2,6 dividido 0,41 2 por pi sí 0,42 ¿verdad? con eso del periódico entonces sería disculpe ¿para este ejercicio usamos radiales? ¿cómo usamos radiales? o sea en la calculadora ah usted dice el ángulo claro no es así no o sea cuando yo necesito sacar el seno el coseno de un ángulo ¿sí? ahí me tengo que fijar si ese ángulo está en grados o en radiantes pero acá no no estamos calculando las funciones trigonométricas ¿sí? o sea estamos haciendo operaciones con números nada más ¿sí? bien perfecto muy bien entonces ¿qué quiere decir esto? 0,42 revoluciones quiere decir que dio una vuelta ¿o no? no no ni media vuelta puede ser si hubiera sido 0,5 hubiera dado media vuelta o sea que una rueda media pesadita y le costa un poco rotar ¿no? bueno veamos ¿qué me falta? la energía cinética ¿cómo la calculamos? ¿con la formulita? ¿cuál? de un medio por inercia por velocidad angular al cuadrado muy bien a los 4 segundos sería energía cinética ¿sí? por ahí si me piden la variación de energía cinética tendría que ver una una variación de de velocidad angular acá me dice la energía para los 4 segundos ¿no? en ese mismo tiempo en ese tiempo ¿sí? bueno haga la cuenta por favor ¿sí? la mira la mira la mira tal la mira antes os Teo Gracias. ¿Cuánto les dio? 25,35 ¿Y con el periódico pusieron o no, Javier? Yo puse sin el periódico. No sé cómo se pone el periódico en mi calculadora. Y yo pongo 1,33333. Y si no, un tercio, digamos. Perdón, no, ahí no. 0,33 es un tercio. Tendré que hacer la fracción para que salga el periódico. ¿Sí? Si no, lo más casero sería 1,3333. Unos cuantos tres ahí. Por lo menos que me tome algo. Bueno, 26,6 o 25,35 dice acá. Ya vimos la unidad, todo eso, ¿no? Vamos a hacer el 9. Y después vamos a ver si alguno de 8 o 10 pueden hacer ustedes. A ver. A ver el 8. Ustedes solos, a ver el 8. Una rueda de bicicleta tiene un momento de inercia de 25,1 kilogramos por metro cuadrado. Si se realiza una fuerza de 120 newton al borde de la llanta, para acelerarla con 4,5 radianes por segundo cuadrado, calcular el radio de la rueda. Ese sería el 8. A ver, voy a ir a plantearnos. A ver, voy a ir a plantearnos. Tiene un momento de inercia. Se realiza una fuerza de 120 newton al borde de la llanta. Sería el módulo, ¿no? De que la fuerza estaría acá, por ejemplo. Para acelerarla con 4,5 radianes por segundo cuadrado, calcular el radio de las ruedas. Bueno, a ver qué les parece. Gracias. 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 ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué podemos plantear acá para resolver? Podemos usar esa formulita de radio por fuerza igual a inercia por alfa, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué sería radio por fuerza? No. 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 Bien, entonces... ¿Tengo los datos para resolver esto? Sí, profesor. Entonces, despejamos el radio. 4,5, me sale ya. ¿Cuánto? ¿4,5? 0,94, me sale. Metros. Sí, ¿no? Está un poquito más creíble. Medio... que el 4,5. Va a ser de bicicleta, ¿no? Buenísimo. ¿Qué será la cuenta? A ver. 25,1... Milogramos, metro cuadrado. Alfa, 4,5. 1 sobre segundo cuadrado. Y dividimos en... 120. El número de Newton que pongo. Kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado. Muy bien. Bueno, ¿en qué unidad me queda? Metro. ¿Estás seguro? Cancelando los dos kilogramos y los dos segundos al cuadrado. Y sacando un metro, un metro, queda uno. Exacto. Muy bien. Metro. 0,94. A ver, Virginia, si lo dio. No, si puse mal, no puse 120. Puse el dato de 25, de la inercia, por eso estaba mal. No me diga que despejó mal. No, no despejé mal, reemplacé mal los datos. Bueno. Muy bien. Vamos al 9. Dice, una patinadora artística. Bueno, ¿está bien esta alguna pregunta de esto? Profe, la sumatoria de los momentos no siempre va a ser radio por fuerza, ¿no? Y en este caso, sí, porque hay una sola. Sí, pero acá, sí, sí. ¿Qué sé yo? Supongo que tengo una fuerza por acá, una fuerza... Una fuerza de fricción, digo. Sí, ahí voy a tener que sumar todos los momentos, ¿sí? En este caso, porque hay una sola, ¿sí? Por eso le decía a Virginia, que no es que sea esta formulita, sino que yo parto de la segunda ley de Newton para la frotación. Donde hablamos de una sumatoria de momentos. Que en este caso, particular del problema, hay una sola fuerza, un solo brazo, un solo momento que está produciendo la rotación. Para que no sepas por ahí con esto, porque esto también es cuando la fuerza y el brazo, que sería el radio, están a 90 grados. Porque si no, cuando uno desarrolla el momento, que es un producto vectorial entre el brazo, la fuerza y el seno del ángulo, ahí tienen que ver qué ángulo hay entre los dos vectores. ¿Sí? Y a su vez, ¿dónde estaría el vector momento? Ya que preguntamos. R cruz F. Producto vectorial. ¿Cómo saco el sentido del vector? Perpendicular al plano, bien. ¿Y hacia dónde? ¿Entra o sale? Acá está el vector R. Acá está el vector F. ¿Sí? R hacia F entra. ¿Sí? El vector R, F. El vector resultante sería este. El torque entra. ¿Sí? El momento de torsión es un vector que está apuntando hacia el pizarrón. Muy bien. Entra en este caso, como dice Javier. Bueno, bueno, ahora vamos al nueve. Dice, una patinadora artística empieza a girar a tres pi radianes por segundo con los brazos extendidos. Si su momento de inercia con los brazos encogidos es del sesenta por ciento del que tiene con los brazos extendidos, ¿cuál será la velocidad angular cuando encoge los brazos? ¿Qué tenemos que plantear ahí? Profe, el dato que dan sería tita. A ver, razonemos. ¿A cuál se refiere usted al tres pi? Tres pi radianes sobre segundo. No, tita no es. ¿A velocidad? A ver, si fuera tita, Renzo, ¿qué tendría que decir? Tres pi, ¿qué? Radianes. Radianes nada más. Porque es un ángulo. Desplazamiento angular. Acá me dice radiales por segundo. ¿Cómo dijo Virginia? Velocidad angular. Velocidad angular, omega. Radianes por segundo. Por eso la unidad, ¿sí? La unidad me dice mucho. ¿Ven? Acá no me dice. Una patinadora artística empieza a girar con una velocidad angular o una rapidez angular de... No. Me dice a tres pi radianes por segundo. Y yo me las tengo que rebuscar para ver qué es. Ahí se confundió Renzo creyendo que era tita. ¿Ah? Entonces la unidad me va a decir de qué magnitud me están hablando. Por eso es importante saber las unidades. Bueno, entonces ahí está girando con los brazos extendidos. ¿Se acuerdan que vimos algo de eso? ¿Sí? Bueno, acá estaría la patinadora. Vamos a dibujarla así. Con su pollerita. en el hielo con los brazos extendidos. ¿Sí? El eje de rotación pasaría por su cuerpo. Supongo que gira así. y después me habla de que esa patinadora ahora bueno, tiene un momento inérceno, ¿cierto? vamos a suponer que en la situación esta con los brazos extendidos con brazos extendidos le vamos a llamar uno y con brazos escogidos le vamos a llamar dos. Entonces, esta sería la situación uno. Es decir que acá tendría un momento inercio uno y una velocidad angular uno. ¿Sí? Después me dice que la misma patinadora ¿Sí? ahora tiene los brazos se está abrazando así solita encogidos ¿Sí? Sigue siendo el eje de rotación ¿Sí? En esta situación entonces ¿Qué me está diciendo? Si su momento de inercia con los brazos encogidos es del 60% del que tiene con los brazos extendidos ¿Cómo puedo escribir eso? 3 pi sería 9,45 48 que sería el 100% y de ahí saca el 60 A ver Virginia leamos de nuevo mire lo que dice si su momento de inercia con los brazos encogidos es del 60% del que tiene con los brazos extendidos vamos a hablar del momento de inercia ¿Sí? y esto que usted me nombró ¿Qué es? velocidad la velocidad angular que tiene acá ¿Sí? y acá el enunciado me está ¿Se acuerdan que era el momento de inercia? ¿Se acuerdan que vimos el video la semana pasada del chico que estaba ahí en la base que giraba? Sí, profe y bueno él tenía las dos pesitas ¿Se acuerdan? en la mano y extendía los brazos y los juntaba ¿Sí? con esa acción él está modificando ¿Qué cosa? con desplazar las masas separarlas o juntarlas que cambia ¿Se acuerdan? Ahí en el chat le escribió Claro, cambia el momento de inercia Exactamente Eso es lo que hace el chico Él tenía dos pesitas en la mano que supongamos que sean seis kilos pero no era lo mismo que tenga los seis kilos así juntitos a que separe los brazos y tenga los mismos seis kilos ¿Sí? ¿Por qué? Porque están modificando la distancia a la que están las masas del eje de rotación Por lo tanto, ahí el compañero el muchacho este que vimos en la semana pasada en YouTube modificaba el momento de inercia ¿Sí? Entonces, esta patinadora acá va a tener un momento de inercia distinto que este Ella abre los brazos junta los brazos ¿Sí? ¿Y qué era el momento de inercia? ¿Qué representaba el momento de inercia para la rotación? ¿Sí? La oposición que presenta el cuerpo para la rotación ¿Sí? Si yo tengo un momento de inercia pequeño me va a ser más fácil ponerlo en rotación o detenerlo y si tengo un momento de inercia más grande va a ser más difícil ¿Sí? Bueno Acá me está diciendo que el momento de inercia con los brazos encogidos o sea que el momento de inercia 2 es igual al 60% del momento de inercia 1 ¿Sí? Quiere decir que si el momento de inercia 1 fuera 100 acá acá el momento de inercia 2 sería 60 ¿Sí? El 60% Esto se escribiría así 60 sobre 100 es 06 por i1 ¿Sí? Quiere decir que en esta situación en la situación 2 tiene menos composición a la rotación acá más por eso me habla de que el momento de inercia en la situación 2 es menor que en la situación 1 60% ¿Sí? Bueno y si no actuaba ninguna o consideramos 0 las fuerzas externas ¿Qué pasaba con en esta situación? ¿Qué se conservaba? ¿Qué se conservaba? ¿Qué se conservaba? ¿Se acuerdan? De L que es la cantidad La cantidad de movimiento Exacto cantidad de movimiento angular que así como nosotros teníamos que P era la cantidad de movimiento lineal masa por velocidad acá L es el lugar de masa es momento de inercia y el lugar de velocidad es un medio Entonces si no hay ningún otro torque nada que esté actuando acá fuerzas nada o son insignificantes ella al hacer esto y modificar su momento de inercia en realidad acá en esta situación no tiene que cambiar L se conserva L se conserva el momento angular ¿Qué quiere decir que se conserve? que el momento angular que tenga en la situación 1 va a ser igual que el momento angular en la situación 2 ¿Sí? Es decir que I 1 por velocidad angular 1 es igual a I2 por velocidad angular 2 ¿Sí? ¿Qué significa esto? Acá tengo un momento de inercia y una determinada velocidad angular Si el momento de inercia bajó ¿Qué le tiene que pasar a la velocidad angular para que mantenga la igualdad? ¿Se acuerdan qué le pasaba al muchacho que estaba en la base? Era más rápido Claro Si este baja para que se mantenga la igualdad la velocidad angular que tiene en esta situación tiene que aumentar ¿Sí? Por eso es que cuando estaba juntito con la pesa o esta patinadora hace esto va a girar con mayor velocidad angular ¿Sí? Entonces a nosotros nos piden que calculemos la velocidad angular cuando encoge los brazos o sea ¿Qué me están pidiendo que calcule? ¿Cómo le llamamos a esa variable? Omega Claro ¿Qué subíndice tendría? 2 Omega 2 O sea este va a girar también pero con una velocidad angular diferente Entonces esto es lo que me están pidiendo y fíjense que lo que tengo es de dato la velocidad angular 1 y no conozco el momento de inercia pero sí sé la relación que hay entre ellos ¿Sí? Entonces si yo pongo acá I1 por omega 1 en lugar de I2 voy a poner 06 por I1 por omega 2 ¿Sí? A esto sí lo tengo de dato 3 pi radianes por segundo ¿Sí? Entonces yo podría sacar el momento de inercia por ejemplo de los brazos I1 de los brazos extendidos ¿Sí? Esperen ¿Qué me está pidiendo? No omega 2 perdón ¿Cómo lo despejamos? I1 por omega 1 dividido en 06 I1 ¿Sí? Entonces fíjense que no me hace falta calcular el momento de inercia porque se me va a simplificar teniendo teniendo la relación entre los dos es suficiente es decir que sería 3 pi radianes por segundo dividido en 06 ¿Cuánto me dará eso? 9 sobre 5 pi 9 9 no me dio 5 pi 5 pi directamente Eso no se lo calculan radianes ¿No? ¿Qué es esto que estoy calculando la velocidad angular? ¿Qué unidad tengo? radianes radianes por segundo dividido en 06 que no tiene unidad ¿Me entiendes? Entonces esto sería radianes por segundo porque es una omega ¿Sí? Sí Muy bien Entonces hagamos la cuenta a ver no sé si alguien más lo hizo 3 pi dividido en 06 15,71 no sé si será eso 5 pi Sí 5 pi ¿Sí? Muy bien ¿Está bien que me dé más omega? ¿Omega 2? Sí Claro ¿Sí? Acá cuando junta los brazos va a girar más vueltas ¿No? en el mismo tiempo entonces está bien que me dé 5 pi menor momento de inercia mayor velocidad angula ¿Estamos chicos? ¿Qué día es profe? Perfecto muy bien 15 sí muy bien perdón Javier por ahí veo los tarde el chat porque estoy mirando el pizarrón sí está 15 71 perfecto me quedo con los chicos que hablan así que les pido disculpas bueno dejamos acá chicos les quedan para hacer algunos el 7 el 10 y el 5 si si quieren este sábado a ver el fin de semana no sé si tienen que rendir algo rendimos hoy y mañana nomás pero el fin de nada ah bueno 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 avísenme si necesitan consulta lo arreglamos profe nos puede pasar ejercicios para practicar para el parcial sí 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 hagan primero estos tres si quieren y ahí les busco yo en el libro que había pasado ejercicios para el parcial sí seguramente pudieron de ejercicios resueltos sí sí si no les paso algunos otros digamos de parciales anteriores sí sí profe vamos así vamos practicando el fin de semana largo bueno no sé cómo se detiene esto quién lo puso para grabar sí no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.